Hasta donde suelte, ostra. Ay, mira la lava de aquí. ¿La concentrae? No, 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 no. ¿Ración? Ahí está. ¿Más? ¡Déjame quieto! ¡Uy! ¡Uy, porro por la puta! ¡Uy, caramba! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cúrame, cúrame otra vez, que voy a seguir disparando. Ok, ok, estoy curando, estoy curando. Uy, me va a joder. Bien, se cayó. Bien, se cayó. Excelente. Tenga en la cabeza, Eren, para que coja el ladrón. Se levantó. ¡Uy! Se dormió, se dormió, se dormió. Alto. Los sigan atacando. No veo nada. Me quedé roto a la lava en medio de abajo de él. Ok, entonces, Parálisis está aquí. Ah, conmigo. Ahí está. Déjame le doy una asesina a Dastera. ¿Qué? ¿No te hizo...? Ah, está muy lejos, genial. Perdido. No lo sé, ahí puso el cometa. No lo sé, ahí puso el cometa. No lo sé, ahí puso el cometa. Cometa, cometa, cometa atrás. Esto lo voy a hacer tres veces, esta es la primera. Faltan dos. ¡No lo traiga para acá! ¡Oh shit, sorry! ¡Maldita sea! Y lo marea ese maldito ataque. El único que le tiré y lo mareó. ¡Una puta madre! A la mía. Lo atravesé dos veces con mi especial y no le hice nada. ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Estoy curando, estoy curando! What the? ¡Oh shit! ¡Hola puta madre! ¡Otra vez! Tira el cometa, aquí, cerca de mí. ¿Dónde cerca tú? Ahí estás. Ok, 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 ok. Montado. ¡Oh, bueno! ¡A darle con todo! No, no, por ahí, no, por ahí, no. Eso, eso, se fue para el otro lado. ¡Oh, hijo de la chida! ¡Me tomó! ¡Casi, casi! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! Le falta un poquito de daño para que lo haga otra vez. ¡Ahí está! ¡No, no, yo lo hice, lo hice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar! ¡Salta! ¡Oh, shit! ¡Saltate muy tarde! Regresa rápido, que te necesitamos. Maldita sea. Y me tiro justo a un... donde hay un tornado. Un tornado de mierda. Cuidado. Voy rápido, voy corriendo. Lo más que puedo. No, maldita sea. Cúrame, 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 cúrame. Apenas voy llegando, no sé si te llegue. No puedo salir de los remolinos. No puedo salir de los remolinos. No, espera, espera, espera. No puedo salir de los remolinos, voy a morir. Estoy esperando, estoy esperando que me caiga el polvo. Ya, ya, ya. Oh, shit, remolinos. Yo voy a volver a buscar munición para paralizarlo otra vez. Sí. Regresa con... Viva, viva, viva. ¿Qué? Oh, no, no, no voy a morir. No tengo polvo de vida, no te puedo ayudar. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy del camino, voy del camino. Voy a paralizarlo otra vez. Shit, 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 shit. Bueno, no sé si puedo paralizarlo, la verdad. Tengo ocho balas, no tengo el manto libre. Yo creo que lo voy a hacer puro daño. Agro, 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 agro. Ok, está aquí. Excelente, excelente. Llévatelo para una esquina, yo le voy a disparar como loco. Y cuando se le quite el agro, me le meto abajo con el manto de... Concentra de... curar. ¿Qué es eso? Oh, shit. No ha tirado el cometa todavía. No, no. No, no. Ahí está. Ay, pero no lo lleve para la esquina. Cayó, cayó, cayó. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga. Vamos, me metió ahora. No, pero suerte. El seguro nos salvó. Si no hubiera habido seguro hubiamos quedado vivo ahí. Estuvo bueno. Sí. Le dio un ataque algo. Bueno ya tiene la mejor superpuesta del juego. Ya, gracias, gracias. Y pueden decir que lo hicieron antes de que saliera Iceborne y se hiciera más fácil. Ya en Iceborne me imagino que se puede hacer esta misión, pero ya con un equipamiento Rango G va a ser mucho más fácil. Sí, sí, con los mantos ahí mejoran. Un hueso de Gemo, cream de Gemo. Ni se les ocurra vender lo que le van a dar ahí, que le dan el material para hacer la superpuesta. Un cristal. El reto. Gracias.